derivado a d elevado a seno cuadrado. Aquí tienes que derivar, primero tienes que elevar el derivaje de la derivada de lo mismo, para que te quede esto. Ahora tienes que derivar el seno cuadrado. Es 2 por seno. Y luego tiene que derivar el seno, por la delgada del seno. Ya está. La B. Hostia de la hue...